bueno entonces este se parece a vos habla como vos el color un poquito diferente no pero también está morena va y también 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 pues abro que yo llegué a dos en la familia mucho uno pues sí verdad pero ya en la familia como que no hay la norma cuñada detallita y vaya entonces fátima h no es usted así es la otra fácil pero también para recibir la otra fátima y bueno un gusto wendy las gracias por pero la fátima es que si le parecen si es que idénticos los gestos es que los gestos es que la risa a la fátima para ustedes dos solas no te rías porque no se ríen no te ríen el mundo no se ríen Es que todo hace igual, ¿no? Igual Ya con freno igualita Mira, se dicen iguales, mira la cama Iguales se dicen Hasta camina igual Sí Dios mío Camina igual ¿También te gusta la pantera rosa, Wendy? No dice Vamos a ver qué más pasa aquí Eso es Chele Hasta en la perseverancia Es Chele Nos vistele en vivo Eso Chele Descatele Chele Tranquila Norma, tranquila A Tandara me la va a llevar Tico Tico Pepe 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 derecho Y recuerde No se junten con Tico La frase Ajá No se junten con Tico Pepe La carta 수jläna A mí версia La carta La zanza la zarca La zaga Yo estoy haciendo Laäääääääääääääääääääää Ehé fixed Me jasen ¿Me zodапa euopsia saiäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääällkea de ahorita de la playa que pena con letra de Costa Rica el pancito dulce todavía seguimos el pastor se hizo una sorpresa en la canasta las canastas vienen personalizadas tienen personalizadas y traen un dibujito parecido parecido a cada uno de ustedes por ejemplo el de la mexicana un barril le hizo no sé por qué no mexicana en una hamaca dijo que estaba echada mire la anguia espada eso es chilo no, 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 no hay un starling espérale a enfocar todos los dibujitos vaya 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 foto eladi, foto eladi, eladi foto ¡Hola chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una ballena! ¡Guau! Digo, mexicana. Quiero ver la mexicana. ¡Mexicana! ¡Quiero ver! ¡Gladis! ¡Quiero ver la suya! ¡Quiero ver la gladi! ¡Ah! ¡Una sirena! ¡Oh! ¡Una sirena chulona! ¡Ay no! ¡Hola mexicana! ¡Girá de paquete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has comido ya! ¡Es que no va a hacer pipí! ¡El culum! ¡El culum! ¡El culum! ¡No va a hacer pipí! ¡Ando! ¡Sin a don! Y la Giovanna que después la vamos a llevar a Malita. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vos! ¡Vos vas a hacer de la Giovanna! ¡Vos vas a hacer de la Giovanna! ¡El sobre lo puedo recibir! ¡Ve si! ¡Yo iba pues! ¡No pues! ¡Yo voy pues! ¡Pues no sé si lo que era! ¡No va a hacer! ¡La pata! ¡La pata! ¡Cuál es que él ha dibujado! ¡Cuma diabla! ¡Ah! ¡Usted lo tiene que comer! ¡No! ¡Era otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Esta no es! ¡No! ¡Esta no es! ¡Ah! ¡Como no! ¡Pas pechuca! ¡Ay gracias! ¡Aquí está! ¡Esta es mi favorito! Buen trabajo Este personalizado está chivo Está chivo El chupador El chupador La de la Digo Norma Aquí estaba Dejalo aquí, te vas Dejalo aquí, te vas Mira el de la Norma Mira la Fátima viene a cobrar ya Nomás dije Norma, viene a cobrar el cheque Este, marica Digo, Armando ¿Qué pasó? Mira, hasta se le hambre ya El botoncito Vino Mario Vino Mario Elisa Vaya, vaya Que decente la veo, mona Bien pastora Bien, bien hermana Espera a ver qué clase, pastora Ajá Miren, ve Dejala, po Ahí mañana vamos a recoger eso, hombre Dejala, hombre Dejala, hombre Yo me voy a la misión en la noche Sí Los que no quieran Los que estén trasnochados ¿Va? Pueden Diciendo mañana Alexandra Mari Cona Mari Cona No, María María Terminenlo, Maricona Maricona No, qué orgullosa, pues No, pues Miren cuántos niños hay, pues Amén No me vayan a tropezar, bichito Ale Ale Dios mío Santo el Espíritu Dejala Dos, tres, niños El niño inocente La pobre No, es el novio Ah, de verdad, pues Ronald Es el novio La Ale La foto Sí, ya la ve La Pink Amigo Cielito Ah, la Pink Con usted, ¿no? Bien Con la canasta No, que ve al personalizado Escuela Ey Carita Don Pay Jenny No es nada La Nadia En Suiza El niño le digan Yo qué Mira cómo viene a Jenny Lupa, lupa Lupa, lupa Vigiles esto, pues Sí Callate Vamos a pasar con un café Callate, vos No, aquí está La coja Digo, Nayeli ¿Qué repasa? Vaya, Jerry, Jerry, Jerry No, que pase Que pase Con la foto Aquí tiene el camarón de ella Algún día te va a pasar a vos No, te despierte Que levante Digo, pero te despierte ¿A quién salaste ya, vos? ¿A quién salaste ya? A la Angie, ya Te saló, pues Ojalá me quiebre las patas Yo, porque Ojalá Un tráiler Que le pasara Dijo algo así Es de la Nayeli El de la Nayeli Imagínate Imagínate Y la maldición De la Nayeli Te llegue Las dos patas Te quiebran Ay, no Ay, no No te lo mereces, pero No te lo mereces, pero Ni modo No te lo mereces, pero Ni modo Si es la vida Es solo por la foto No hay video ¿Quién se la va a llevar? No, eso hay que dejarla No hay para bono ¿Quién se la llevaron? Claro Julio Gracias Mire Julio El grueso El grueso Así te dicen ahora Pues A ver, porque te dicen grueso El grueso El grueso Se vale ver Sobre Bien 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 Es que ahora me vendo ¿No quieres poner uno? Marica, te lo voy a quitar El beso Oye, ¿qué? Espérate otra vez Porque es que te moviste Ya Ya, te agradezco Borracho Digo, chistín La madre ¡Qué bendición de Dios! ¿Quiere ver? Vale, queda la chistín Para que pague el choque El, el, el El, el El, el El, el 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 Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ahí te jalan Porque se la lleve La chistín La chistín La chistín De la Del chubar También por lo menos Lo representa Lo representa Más un payaso Vamos, Lulo Lulo, también a su aplauso Tres Tres ¿Lancaste? Yo, Lulo, tres decas Ya, ahí la leía